Este miércoles desde las 21 y 30 horas Temperley y Talleres de Córdoba se medirán en el Estadio Ciudad de Lanús por los cuartos de final de la Copa Argentina. Dicho encuentro contará con el arbitraje de Hernán Mastrangelo y la televisación de Teis Sport. Luego del empate ante Chacarita por el torneo de la Primera Nacional, el Gasolero llega con un invicto de siete fechas sin conocer la derrota, siendo quizás el punto más sobresaliente de su presente futbolístico. Además de sus últimos cinco partidos jugados, tan solo recibió un solo gol en contra, detalle no menor teniendo en cuenta el potencial ofensivo de su futuro rival cordobés. Si de la Copa hablamos, el Celeste viene con la valla invicta ya que en sus tres encuentros disputados aún no lograron convertirle. Por su parte, Talleres llega con un presente inmejorable. La T goza del liderazgo absoluto en el torneo de la Primera División y viene de golear 4 a 1 nada más y nada menos que a Rosario Central, viejo fantasma nuestro de aquella fatídica semifinal del 2018. En el campeonato arrastra a un invicto de diez fechas, producto de ocho victorias y dos empates. Respecto a su camino en la Copa, el conjunto cordobés ganó por penales sus tres duelos disputados hasta esta instancia. En el historial fueron 15 las veces que ambos equipos se enfrentaron con cinco victorias para Temperley, tres para Talleres y siete empates. En cancha neutral jugaron oficialmente en tan solo dos ocasiones. Una de ellas fue en cancha de Belgrano con victoria 3 a 1 para el Celeste, mientras que la restante fue en el estadio de Banfield con triunfo 1 a 0 para Talleres. Muy relajados por Córdoba, ya se preparan los Fernet, pero ojo muchachos, que acá los esperamos con la rubia.